Estas escuchando las mezclas de Dillo La máxima producción No tengo miedo de mi secreto Que ya no se guarda De nada vale tanta esperanza Si no te puedo amar Estoy aquí, estoy sufriendo Por tu amor estoy muriendo Pero a ti ya no te importa Si mi pena me devora Para ti es igual Y me haces tanto mal Oye Ya sé que tú dijiste Que no era yo Y que dentro de ti tu amor Por mi murió Que ya no quieres más Saber de mí Oye Que el tiempo va dejando Me atarás Y que tu amor va a desaparecer No me hagas sufrir Ven Ven Que la distancia no se para más Que tengo mucho amor para entregar Los días son en mí una eternidad No me hagas sufrir No es una buena noche No es una buena noche Para marcharte Para marcharte Tampoco es el momento Para dejarme Estoy perdiendo tu amor Es demasiado dolor Yo cuesta nada por no quedarte Miénteme que aún me quieres Y sin reproches Olvida que no sirvo Por esta noche Por esta noche Te pido solo un favor Una dimoscla de amor Y en tu futuro que Dios Te pague Mañana Mañana Si Puedes marcharte Sin pensar en mí Para borrarme de una vez De tu vida Seré un adiós Sin despedida Mañana Si Cuando despiertes Ya me estés aquí Voy a saber Que te he perdido Para siempre Pero regálame esta noche Cuando se va el amor Que desesperación Cuando muere el cariño Se nos enferma el alma Lloramos como un niño Desesperado y triste Mas si se encuentra solo Sin consuelo de nadie Como yo Sin amor Como yo Sin amor Como yo Sin amor Yo no tengo quien me quiera Vivo la vida Malgada Caminando voy Sin rumbo Con el alma destrozada Sin amor Sin amor Sin amor Como yo Sin amor Sin amor Yo soy el culpable De tu partida De tu partida Ya lo he analizado Ya lo he analizado Con precaución Soy el único culpable De tu razón Demoraba Demoraba mucho tiempo Para hacerte el amor Atendiendo 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 Otras cosas De menor valor Y fuertemente Estoy pagando Mi descuido Y ahora vivo Amargado Por tu razón Ay amor Señores Hagan algo Se está muriendo Un hombre Llamen a alguien Que sepa curar El dolor Que da el desengaño De una traición Si Está tirado En el suelo No ven Se está desangrando Se está ahogando En el llanto Como un cobarde Que alguien Se apiade De él Debe haber un remedio Para el mal De amor No lo dejen Morir Porque ese hombre Soy yo Tengo el alma Y el cuerpo Destrozado Caí en la trampa De haberme enamorado Me está matando Me está matando El desamor Soy el hombre Soy el hombre De tu vida El hombre Que soñabas Tener Desde que tú Eras niña Y a quien Has sabido Esperar Con tu cara De inocente Queriendo Disimular Lo que te dice La gente Logrando Disimular Lo que te dice La gente Ay de mí Que soy un hombre Amado Que me gusta El trago Me gustan Las mujeres Y tú no le haces Caso Mi amor Que no le haces Caso Ay Dios Por siempre Te amaré Por siempre Te amaré Lo que diga La gente Me tiene Sin cuidado Siempre te llevo En mi mente Solo sé Que te amo Solo sé Que te amo Soy un desdichado Sí He perdido a mi Engra Sí Ahora estoy tomando Muriendo en el abismo Donde se consume La amargura De este amor Pagando por el mundo Vivo Sin ellos Sufriendo en este mundo Vivo Por ellos Ay Carmencita ¿Por qué tú me dejaste? Yo prefiero morir Amor Amor Si me olvidaste Estás escuchando las mezclas De DJ Santana La Máxima Producción Fue en mi vida En su querer Una locura Un capricho pasional Una tortura Ella fue mía también En primavera Y al igual que a ti en el alma Me dejó ella Baby amigo mío sin parar Hasta ver si podemos borrar El veneno dulce que nos dio En este bar Que mientras más malas ellas son Más deseo dejan al besar Mientras más perversas ellas son Más difíciles se hacen de olvidar Más difíciles se hacen de olvidar Fue agua de manantial Más difíciles se hacen de olvidar 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 Yo que he caminado el mundo de la vida y el placer Por eso tú me tienes preso a mí, por eso tu esclavo yo soy Por eso tú me tienes preso a mí, por eso tu esclavo seré Por eso tú me tienes preso a mí, por eso tu esclavo seré ¿Hasta cuándo será que voy a vivir así? Cada día que pasa me enamoro más de ti Y tú no me entiendes, no te puedo olvidar, por más que yo lo entente, no lo puedo lograr ¿Qué fue lo que me hiciste? ¿Qué tengo que amarte así? Si yo me paso el tiempo acordándome de ti ¿Por qué será que solo con tu amor, cuando te doy un beso, más o menos de pasión? Ay amor, cuánto te quiero Ay amor, cuánto te amo Ay amor, cuánto te quiero Ay amor, cuánto te amo Si así lo que hizo Dios, si así lo quiso Dios, que fuéramos tú y yo, que el mundo terminara contigo No quieres terminar lo que siempre soñé, tararte corazón conmigo Ay mamacita Yo te quiero Estás escuchando las mezclas de DJ Santana Te he notado diferente, como si no me quisieras ya No eres igual que antes, te desconozco es la verdad Y yo no quiero vivir así, mejor habla y dime la verdad Y si tú ya no me quieres yo, un favor te voy a pedir Que te vacias, a donde no te pueda ver jamás Aunque muera, de tristeza en esta soledad Vete y no mires atrás, no te preocupes por mi Que algún día yo te voy a olvidar Que te vacias No te preocupes por mi No te preocupes por mi Lo máximo a producir Si tú no entiendes ni te apiadaste el amor De un hombre bueno que te quiere de verdad Verás a ese hombre sucumbir, pedir piedad Y no habrá nada que le cure su penar No hallarás nunca quien te adore como yo Pero la vida juega siempre una traición Si te enamoras y te aferras al amor De una mujer que tiene duro el corazón Ay mujer te estoy queriendo Mírame que estoy llorando Sátame ya de este infierno Que este tormento me está quemando Gringo muere de dolor Me faltan fuerzas, se le parte el corazón Gringo muere de dolor Gringo muere de dolor Y si es tan amable Dile al villoqui que repite esta canción Señor cantinero Régame un pote de agua ardiente por favor Y si es tan amable Dile al villoqui que repite esta canción Porque ella expresa lo que yo estoy sintiendo Contiene versos de desprecios de amor Tengo razones para estar yo bebiendo Es un motivo que yo tengo señor Si me conoce y aquí yo ando bebiendo Mañana me recuerda que bebo yo Le pago y si es posible sigo bebiendo Dile al villoqui póngame la misma canción La que me trae recuerdos De aquella mujer por la que bebo yo Y aunque no me esté queriendo Nunca se me olvida lo que un día me dio Ay yo la sigo queriendo Ay yo la sigo adorando Ay yo la sigo queriendo mi amigo A ella la sigo adorando No, 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 noble Hoy yo voy a beber, me voy a emborrachar Hoy yo voy a beber, me voy a emborrachar Porque me siento bien, siento ganas de andar Y por eso esta noche me voy a barrandear Yo no sé qué será, no sé por qué motivo Pero hoy beberé y me llevo a mi amigo Y cuidado quien se atreva a meterse conmigo Y si se encuentra la mujer, el dinero te lo pido Dile que yo estoy aquí, que venga a beber conmigo Dile que no tenga miedo, que nadie puede conmigo Dile que yo, que muera bebiendo Yo quito dinero, pa' seguir pidiendo Por esa mujer, siempre vivo enfermo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa me la doy yo, esa me la doy yo A mí me gusta esa mujer, y por ella doy la vida Yo siempre tengo dinero, pa' darmelo a pillapit Porque siempre ha sido mía, y a mí nunca ella me olvida No importa que yo, que muera bebiendo Yo quito dinero, pa' seguir pidiendo Por esa mujer, siempre vivo enfermo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esta noche con ella, pasaré un rato bueno Esta noche con ella, pasaré un rato bueno No me importa morir, eso es lo que yo quiero Que me mate mujer, con tu dulce veneno Me amargo por esa mujer, porque yo la quiero mucho Y yo la vine a buscar, pa' que nos enviaguemos juntos Que no me moleste nadie, que esta noche yo estoy bruto No importa que yo, que muera bebiendo Yo quito dinero, pa' seguir pidiendo Por esa mujer, siempre vivo enfermo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa me la doy yo, esa me la doy yo He cometido un delito, perdona amor te engañe Estuve saliendo con otra, a la que parase Tengo que cargar con ella, solo por un tiempo Luego volveré Luego volveré Un delito, perdona amor, así fue Estuve saliendo con ella, a la que ayer embarace Debo ocuparme de ella, solo por un tiempo Luego volveré Luego volveré Te han dicho de mi, todo lo malo Que no soy amor Que no soy amor Y hoy ven contándote Que no soy el hombre Que te va A hacer feliz Estando a mi lado Tú, tú Tú, mi amor Vas a sufrir Te mal informaron Te mal informaron Te mal informaron mi amor Que han dicho de mi Que soy un periego Y eso no es verdad Ellos lo que quieren es Nuestro amor Poder separar Te viven contándote Te viven contándote Que no soy el hombre Que te va A hacer feliz Estando a mi lado Tú, mi amor Vas a sufrir Y aunque te vivan diciendo Que soy malo Tú sabes que te amo solamente a ti Y yo Y yo Yo es carcerá Tal vez debí llevarme de la gente Quizás debí seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Y no al impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan Y caes entre las carras del amor Perdido Sin luz, sin decisión Perdido Aullando como un robo herido Desesperado Y sin razón Vencido Perdido Seguí tus pasos Y he caído En el abispo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Si tú me dejas Ahogaré mis penas en el licor Y así bebiendo Me llegará la muerte Si acabará mi suerte Ya no seré aquel hombre Que vivía tan feliz Que vivía tan feliz Que dejó todo Por ir tras de tus pasos Que pedazo a pedazo Se destruyó la vida No te das cuenta No te das cuenta No te das cuenta Reina mí Que yo no tengo vida Si tú no estás conmigo Vivirá esta perdida No rompas mi corazón Diciendo que te vas Piensa lo que vas a hacer Después te arrepentirás Cuando descubras que yo he muerto Por tu abandono Por tu abandono Y ya no habrá remedio Para volver atrás Se acabarán tus días Y pasará la vida Pensando y sufriendo Por esa terquedad Y dame veneno Que quiero morir Por la mujer que quiero Y quiero acabar Ya con mi vida Si es que ya no tengo Su consuelo Y dame veneno Que fue que ayer la vi Con su nuevo amor Ella brindaba También se reía Porque estaba sufriendo Su traición Ella no sabe Que yo soy capaz Y de matar a alguien Con su cara Que no quitarle la vida Puede ser Para así poder morir En paz Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir Sufriendo así Por la mujer que quiero Yo necesito Yo necesito su cariño No puedo vivir Sin su calor Sufriendo estaría Mi vida Y muerte estaría Mejor Dame veneno Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir Sufriendo así Sufriendo así Por la mujer que quiero Mi cantinero Apura por favor Que no pueda seguir Esta situación Dame veneno Que quiero morir Que no puedo vivir Sin su calor Mi cantinero Apura por favor Que no pueda seguir Esta situación Dame veneno Que quiero morir Que no puedo vivir Yo sin su amor Sabe quién soy, ¿no? ¿Verdad? Tu ángel Luigi, Luigi Luigi, Luigi Luigi, Luigi De esos celos mi amor Que así tú no logras nada Tú me tienes confundido Viéndote con esa cara No me dejas ni llegar Y hasta quieres ignorarme No quieres abrir la puerta Cuando llego de la calle Tan lindo fue aquel amor Que tuvimos cuando niños Ahora tú quieres acabar Este amor Que fue tan lindo Ahora tú quieres acabar Este amor Que fue tan lindo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que eres así 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 Que dolor Que desesperación Que angustia Que traición Me hizo esa mujer Y no sé ahora en quién creer Con un hombre tan feo Me engañó esa mujer Yo que todo se lo di Y que en ella ya le creí Me convertí en su esclavo Mira como me pagó Traicionera 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 Mira como me pagaste Traicionera 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 Cuando se entere la gente Traicionera 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 Mira como me pagaste Pobre de ti Estás escuchando las mezclas de DJ Santana Me estoy quedando solo Me estoy poniendo triste El tiempo se ha pasado No sé ni dónde estás Dios mío, ¿qué yo hago? No sé vivir así Y no vuelve a mi lado No vuelvo a ser feliz Dios mío, ¿qué yo hago? No sé vivir así Si no vuelve a mi lado No vuelvo a ser feliz Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves No vuelvo a ser feliz Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Me estoy volviendo Me estoy volviendo loco Por tanto que te quiero No me había enamorado Cómo me siento Cómo me siento ahora No importa que critiquen Que digan lo que quieran Si no vuelve a mi lado Me moriré de amor Me moriré de amor Aunque me muera de amor Y si yo la vuelvo a ver Y me pidiera perdón Eso sí que la perdono Pero no le doy mi amor Por eso de piedra dura Mi corazón se volvió Eso de amigos y mujeres Eso no creo yo Y eso no creo yo Yo no vuelvo a querer No, no, no Que no vuelvo a querer No, no, no Ay, que no vuelvo a querer No, no, no Aunque me muera ya Lo máximo producción Cuando miro tus ojitos Parece que está llorando Dime negra de mi vida Ay, sí Y de mí te está acordando Otra, papi, otra Cuento bebiendo Y sigo sufriendo Con la misma mujer La sigo esperando Y hasta que ya no llegue Yo lo dejo de beber La sigo esperando Y hasta que ya no llegue Yo lo dejo de beber Continúa, papi, continúa Yo quiero emborracharme Yo quiero embriagarme Yo tengo que tomar Cáigame otra botella Para verte, cuento lista El trago de olvidar Cáigame otra botella Para verte, cuento lista El trago de olvidar Me tráyame, papi Con esa garganta que tú tienes Si ya me olvidé de ti ¿A qué viene a molestar? Si ya me olvidé de ti ¿A qué vuelve a molestar? Mándala a la media vuelta Si tú tienes vergüenza No me vuelvas a buscar Mándala a la media vuelta Si tú tienes vergüenza No me vuelvas a buscar ¿Por qué tú lloras, mami? Cántame una cosita Más suave, papi Si, chichita Voy a cantar ¡Ay, caramba! ¡Ay, hombre! ¡Ay, morena! ¡Ay, bendito! Papi, como es que tú me quieres Con el pecho y el corazón 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 Papi, asesíname, cántame la canción Con la cuara a mí me gusta tomar Vine a buscarte morena, y no te voy a dejar Quieres que irte conmigo, necesito tu presencia, y no te puedo dejar Venga en el alma amarrada, no sé qué hagas contigo Te necesito mi vida, borro mucho que te quiero, te tendrás que ir conmigo Morena, ven a buscarte cariño, vámonos ya, necesito tu presencia, y no te voy a dejar Morena, ven a buscarte cariño, vámonos ya, necesito tu presencia, y no te voy a dejar Señor, espero que nena, hay muchachos a la que ahora estoy mirando Cómo me gustan a mí, estas fiestas y estas buenas, vamos a seguir tomando Vamos a seguir tomando Qué linda tiene sus piernas, fijas, qué bien, qué cuerpo, pero qué labios Qué bella se ve bailando, y cómo me gusta esa hembra Así la estoy invitando, así la estoy invitando Mándala otra botella, cantinero que no se sabe hasta cuándo Si será tarde o temprano, pero hasta no convencerla Aquí me quedo sentado, aquí me quedo sentado Juntito ven a mi mesa, buena hembra, no temas, no te haré daños Quiere un placer a mi lado, y si no tienes problemas Juntitos de aquí nos vamos Juntitos de aquí nos vamos ¿Dónde está, dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde está, dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? Estoy consumiendo de tanto beber Estoy consumiendo de tanto beber Y toda la culpa en esa mujer Y toda la culpa en esa mujer ¿Dónde está, dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde está, dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? Todo mi alimento es cerveza y ron Todo mi alimento es cerveza y ron Yo quiero un consuelo pa' mi corazón Yo quiero un consuelo pa' mi corazón ¿Dónde está, dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde está, dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? No hay ganas botellas que quiero beber, no hay ganas botellas que quiero beber Tengo que encontrarla al amanecer, tengo que encontrarla al amanecer ¿Dónde está, dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde está, dónde está? Mi mujer, ¿dónde estará? Si me dices que busque el olvido, no sabes, amigo, lo que es el amor He tratado, pero no he podido, sé que la he perdido y me falta valor Se ha metido muy hondo la ingrata, murió mi esperanza, que desilusión Si pudiera arrancarla de mi alma, reinaría la calma en mi corazón Si bebiendo pudiera olvidarla, su recuerdo no existiera ya No me explico lo que a mí me pasa, que me voy entonces la recuerdo mal Ten cuidado cuando te enamores, de querer con inmensa pasión Te verás como yo día y noche, bebiendo en la barra y llorando un amor Si aquí existiera la ley de condenar el amor, por el daño que me hiciste merece estar en prisión Siempre yo te he hecho bien, y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo, asesina sin matar Asesina 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 sin matar Asesina 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 sin matar Última gota de sangre que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti, porque tú tengas la gloria Siempre yo te he hecho bien, y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo, asesina sin matar Asesina 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 sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar ¿Qué será lo que le pasa a la mujer que yo amo? Que ella no me hace caso, ni me mira cuando le hablo Y eso me está destrozando lentamente el corazón Si ella me falta me muero, porque la quiero un millón La quiero un millón, yo la quiero un millón La quiero un millón, yo la quiero un millón ¿Cómo no la voy a querer si ella es la que me rompe la medalla soltadora de los topes del tabulador? La quiero un millón, yo la quiero un millón La quiero un millón, yo la quiero un millón Si mi negra no me quiere, yo no sé qué voy a hacer Porque yo no quiero a nadie, solamente a mi mujer No puedo vivir sin ella, ella es mi adoración Yo me muero si me deja, porque la quiero un millón La quiero un millón, yo la quiero un millón La quiero un millón, yo la quiero un millón Yo quisiera averiguar si ella me tiene presente Quiero morir de repente, si me llegara a faltar Sábado, domingo y lunes, la llevo en mi corazón Ella sabe que la quiero, que yo la quiero un millón La quiero un millón, yo la quiero un millón La quiero un millón, yo la quiero un millón La guitarra amiga, la que siempre ha sido Mi mejor amiga de toda mi vida Ve junto a su alma, dile que la quiero Dile que me muero, que no quiero vida Ve junto a su alma, dile que la quiero Dile que me muero, que no quiero vida Como yo vivo sin ella, sin ella no vivo la vida Tu amor para mi es una estrella, que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz, cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma, dile que la quiero Cuéntale de mi alma, que no quiero vida Cuéntale de mi alma, que me estoy muriendo Cuéntale de mi alma, como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Tu amor para mi es una estrella, que alumbra mi vida Lucero de la madrugada, que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz, cuéntale de mi alma Estás escuchando las mezclas de DJ Santana Ya volvió La mujer que la miseria de mis brazos arrancó Ya volvió La que dijo que se iría A buscar un paraíso para vivir ella y yo Ya volvió Por la forma en que se porta Parece que no se acuerda que hubo algo entre ella y yo Porque ya vino casada Llevo el marido a mi casa y hasta me lo presentó Porque ya vino casada Llevo el marido a mi casa y hasta me lo presentó El dinero se le sobra Es una rica señora que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes Hoy yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Y ni siquiera me dice si lo nuestro se acabó No me esperes más No vuelvo y no creas que no te amo Por el contrario yo creo que no te dejo de querer Pero tengo mucho miedo que en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mi lo que hoy me dice de él Dice que ya no le ama aunque tu nombre es muy bueno Que solamente conmigo tu te sientes ser mujer Eso es una gran mentira dime a cuanto se lo ha dicho Yo no creo que tu pretende que te la pueda creer Tengo miedo mucho miedo que en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mi lo que hoy me dice de él Tengo miedo que tu amor no sea más que un carrusel Y yo solo sea un vete de tu juego de mujer Y mañana apasionada en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mi lo que hoy me dice de él Que lindo es conocer a alguien Y sentir la impresión Que hace mucho tiempo que le conocía Que lindo es conocer a alguien Que lindo es mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De toda simpatía Mi vida todas las mañanas Siempre me levanto pensando en tu amor Mi reina ya casi no duermo Siempre me desveno pensando en tu amor Y no se si piensas mucho en mi Ese es mi gran preocupación Y así respiro corazón Que pronto muy pronto tu me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mi Para entregarte todito de mi Para entregarte todo el corazón Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti ¡Gracias! 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 Yo te doy la libertad ¡Gracias! Y yo Te fuiste y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Mala mujer Me hiciste sufrir Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a ver Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A alguien que no te haya visto jamás A mí no podás Yo te conozco de más Ya no me va a seguir Eso no vuelve a pasar No, ya no 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 Ve y dile que mi vida Solo es vida Si ella está Que no soporto más Esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo Su reflejo encuentro aquí Que pronuncio su nombre Y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir si aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Ay, Dios mío Dile que vuelva a mí Música Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Que un millón de brazas Lastimen mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Y que no te vayas Que hay un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido Llenar en pleno Como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro Tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Que un millón de brazas Lastimen mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Es bienvenido Rodríguez Tuyo mi reina No me faltes tú Sin interrumpir Sin interrumpir Hace ya tiempo que No me faltes Quería decírtelo Quería decírtelo Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Todo sin alegría Sin una lágrima Ni nada para regar Ni para dividir Tu trampa Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre Pobre del que vendrá Que pena me da Cuando en el cuarto Él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Que será como vos Yo te conozco bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se te olvide más Música Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No se si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Pura amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Él te hace el amor Y yo espero en la escalera por si te quedas Una migaja Una migaja de amor Para calmar mi pasión Música Y mi mambo no se queda Música Música No quiero acordarme de ti Olvidar de tus besos sabor Vivir Vivir como si no existieras Vivir como si no existieras Y no sentir Correr por mi cuerpo Tus huellas Más pienso que eres de piedra Si te entregue todo Mi alma y también mi calor Música Y la oscuridad triste a la noche Aumentaba el dolor del corazón Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Música Sufro y le pido a Dios Olvidar para siempre tu amor Y alejar ese mundo de sueños Que como un sol Nos daba rayos de amor Pero se fue marchitando en el tiempo Como una flor En una triste pradera sin calor Y no sentiste pena en destrozar mi vida Me rompiste en pedazo el corazón Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Estás escuchando las mezclas de DJ Santana Muy lindo amor Comenzamos los dos Nunca pensé Que podía cambiar Pero ya ves No salió como pensaba Porque el amor Aquí empezó a fallar Cuando ella y yo Comenzamos a vernos Juramos amarnos Para toda la vida Pero no es cierto Ya casi ni hablamos Y caminamos Y caminamos Por calles divididas Ay el amor Ay el amor Te hace pensar Te hace pensar Te pone a sufrir Ay 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 Te hace llorar Si te enamoras Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegues Pero no llegues Hay una mujer Que me tiene enfermo Ya casi no como Casi no vivo Casi no duermo Tiene un cuerpecito Tan bonito Tan bonito Que parece un ángel Que vino del infinito Y tiene un color Tan divino Tan divino Gran diseñador ¿Quién te hizo? ¿Quién te hizo? Y rompieron el patrón Porque hicieron tu persona Y botaron el molde Para que no hubieran copias Y rompieron el patrón Muchachita buena moza O lo tiraron al mar Para que no hubiera otra Como tú Bonita Coqueta Decente Y buena Bonita Coqueta Decente Y buena Que lindo suena Mi guitarra Tiene canela Óyala Y puede tocar Dile a Pablo La romana Que la oiga Esa alma que llega Por ella Perdí la calma La paciencia Y la razón También perdí el corazón Cuando yo le di El alma Ella siempre me juraba Quererme Sin condición Pero Sardiente Pasión A mi nunca Me quemaba Todo el tiempo Lo perdí Llorando Llorando De tras de ella Ofreciéndole Una estrella Lo mejor De mi jardín Y hasta Pude convertir Su infierno En la primavera Soñando Que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer Nunca Nunca Me entendió Por ella Me muero Yo Llorando Por su querer No me entendió Esa mujer Nunca Me entendió Por ella Me muero Yo Llorando Por su querer Si te vas Si te vas Llévame contigo No me dejes sol En este cuarto En este cuarto oscuro Me da miedo Estar sin ti Aquí no existe la luz Si tu te vas Las estrellas no brillarán Ni las noches Ni la luna podrá salir Llévame contigo Llévame contigo No me dejes solo Mírame 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 Estoy llorando Porque te vas No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Por favor No me dejes En piedad Si te vas Te juro Que me quito La vida No te vayas No te vayas No te vayas Por favor No me dejes En piedad Si te vas Te juro Que me quito La vida Yo Que te amé Te di mi vida entera En mi corazón Sin embargo Tú Me engañaste De mi amor Te burlaste Te burlaste No te importaba El amor Que yo sentía Por ti No te importó Mi dolor Y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Con el amor Con el amor No se juega Mas si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Con el amor No se juega Mas si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Que pasa porque no viene ya Mis ojos están cansados mirando Y ni siquiera la veo pasando Si tú no vienes me van a ver llorando Ay querida, ay querida Ya no me digas que no me estás amando Ay querida, ay querida No pienses más y regresa ya Tú eres quien me da la felicidad Ay caramba, ay caramba Ay caramba, no te quiero perder Cómo yo te sigo queriendo Cómo yo te sigo adorando Yo siento un dolor en mi pecho Me mata, me mata, me mata, me mata Cómo yo te sigo queriendo Cómo yo te sigo adorando Yo siento un dolor en mi pecho Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Yo voy a gozar con ella, con mi eternidad Por eso yo voy a gozar con ella, con mi eternidad Y el viaje va Si soy millonario, como quiera Me voy a morir Si soy pobrecito, como quiera Me voy a morir Lo malo no es estar vivo Y estar pasando trabajo Que lo peor fue haber nacido Y por eso Yo voy a gozar con ella, con mi eternidad Por eso yo voy a gozar con ella, con mi eternidad Yo voy a gozar con ella Tengo que decirte algo Que no lo puedo callar Desconozco tu presencia Tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda El sentimiento lo deprime Y si no busca salida Quedara preso de un error Y no conozco la primera Que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Y que su risa se adueñara del silencio Y ya me voy Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día trate De hacer feliz Aún tengo aquel amigo Que me acompaña Aún tengo la esperanza Entre mis sueños No lo he perdido todo Aún tengo ganas De continuar mi historia Seguir viviendo Que sirva en otro trago De la botella Quiero seguir tomando Hasta embriagarme Y encontrar el alivio Para mis penas Y perder la conciencia Para olvidarte A mi me lo dijeron Pero no supe entender Que yo era de tu vida Una aventura y nada más Jugaste con mis sueños Como te pude creer No se de que manera Me dejaste ilusionar Después que me engañaste Vienes pidiendo perdón Pero tengo mi orgullo Y no te puedo perdonar Llorando te arrepientes De tu burla y de tu error Pero ahora ya es muy tarde Y nada ganas con llorar No puedo volver contigo Todo terminó Lo siento No puedo volver contigo Durlas de mis sentimientos Para terminar Tuve que nadar Solo contra la corriente Para remediar Quieres regresar Pero tarde te hagas Vientes En medio de tanta soledad Y tristeza Me queda la alegría De que un día Fuiste mía Quizás no quiera recordarla O a lo mejor No quiera yo olvidarlo Mi mente hoy está confundida Será que aún te siento mía Mi mente hoy está confundida Será que aún te siento mía Pero esto no puede ser Esta novela Llegó a su final Y si algo quedó Inconcluso Yo te juro Por el resto de mi vida Así se quedará Dijiste que no me querías Que el amor Que el amor que por mí sentías Desapareció aquel día Y no fue así Vas a regresar algún día A mis brazos arrepentida Pero será tarde Otra ocupará tu lugar Pero será tarde Mujer Otra ocupará tu lugar Pero será tarde Mujer Otra ocupará tu lugar Lo máximo produjo En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero ser muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a felicidad, a felicidad Para mí eres tú Y piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Hay que, no llores por él Llega la mañana y abro la ventana Y la brisa me llena de tu amor Es como un perfume que endulza mi alma Lo respiro y me salta el corazón Lo que pienso en ti Siente en cada momento Me hace falta tu calor Te aspiro de comprar, mujer tan temprano Y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese, le voy a pedir Que no me salve de aquí Un segundo más, así no puedo yo seguir Estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío, sin su calor Siento frío, sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío, sin su calor Siento frío sin su calor Estás escuchando las mezclas de DJ Santana Amor de mi vida, tú sabes que te amo Estoy perdido, no sé ni lo que hago Me estoy muriendo, para ti no es extraño Daría lo que yo no tengo Por tenerte aquí a mi lado Mira que tengo el alma destrozada Porque sin ti, mi vida no es nada Mejor prefiero, estar mil veces muerto Antes de saber que a vos, tú le entregarías tu cuerpo Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti No, 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 ya no No quiero nada mi amor Nada que venga de ti Porque mi vida cambió Hoy quiero ser muy feliz Si mi amor, yo sé que voy a llorar Yo sé que voy a sufrir Cuando me vaya de ti Pero la vida es así ¿Ves? Mi amor Porque ya me decidí Cansado estoy de sufrir De tu desprecio de amor Porque yo te lo arrepentí Ahora que un rey soy yo Mi vida tengo un sueño que cumplir Pero muy lejos de ti Pensaste que jamás podría salir De las garras de tu amor Tu sorpresa ha sido esto para ti Ahora que un rey soy yo Amor Sabes mi amor Que yo no puedo ser de ti Porque soy comprometido Y quisiera ser sincero Con tu lindo corazón Me da pena Verte sufriendo por mi amor Y no poderte corresponder Sabiendo que eres linda Inteligente mujer Pero en la vida Las cosas nunca salen bien Y uno tiene que padecer Por un amor que encaprichó A tu corazón Búscate otra mujer Y puedas ser feliz Búscate otra mujer Y puedas ser feliz Búscate otra mujer Y puedas ser feliz Porque yo no puedo Querer vivir así Dos mujeres para mí Mi vida tiene una meta y eres tú Y contra el mundo por tu amor yo lucharé Si tu familia no soporta Si tu familia no soporta en que me quieras A ti yo te robaré Yo no prometo un palacio para ti Soy hombre pobre pero te ofrezco mi amor A veces vale más un pobre que te quiera A que te venda por dinero un corazón Que equivocado están tus padres Si piensan que el pobre no ama Pero te llevaré conmigo Mañana por la madrugada Tarde o temprano cuando acepte Que tu mereces ser feliz Entonces solo así sabrán Que nunca les pensé Música 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 Una hembra como tú Me la recetó el doctor Encontré la medicina A mi que ranto de amor Me dijo que regresara Al finalizar el mes Pero a que voy a volver Si contigo me curé Música Tan solo una dosis de amor Al acostarme Música Me dijo el doctor Que era todo Para sanarme Música Y yo en mi desesperación Por no sufrir de nada Música Me doy una dosis también Por la madrugada Música Tu amor es agua filtrada En el desierto Música Si no te hubiera encontrado Fue era hombre muerto Música Me siento tan fenomenal Con mi tratamiento Música Que lo quisiera continuar A ir todo el tiempo Y yo vivía penando Y siempre estaba llorando Tenía un dolor tan grande Música Que me estaba matando Por eso ahora La quiero a ella Y la quiero Me muero por ella Y lloro y lloro Y lloro por ella Y lloro Yo lloro por ella Con este amor Yo me curé Que medicina Que de esa mujer Que medicina Que de esa mujer Con este amor Yo me curé Que medicina Que de esa mujer Que medicina Que de esa mujer Tanto que lo había evitado Y que le pido a Dios Que no me deje sufrir La ausencia de tu adiós Pero así es el amor No te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti Siento ganas de llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Hoy te vi Diferente otra vez Más bonita Fijiendo tu risa Como otros momentos Como un buen placer Hoy te vi Decidida a vencer En tu vida No hay cosa más linda Tener a un golpe Rendido a sus pies Como si el mundo Fuera tuyo Y todo poder Hoy que te sirve Ese hermoso Color de piel Si a la deriva De tus años ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo Ya conoce Que tú eres Tu eres Ahora vengo Con algo callejero El Luis Martínez Tu camarón Siempre pensé Que eras conmigo feliz Que había sinceridad En tu forma de reír Que te gustaba el amor Que yo sentía por ti Y que tu mundo era yo Porque mi mundo eras tú ¿Cómo podía pensar Que te pudieras marchar Con ese estúpido Que siempre me juraba Su amistad Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado Del amor que yo te di Maldita tú Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Sí, amada mía Sí, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado Tú solamente te has burlado Del amor que yo te di Maldita sea Amada mía Solo tú Amada mía Sí, amada mía Sí, amada mía Sí, amada mía Y te reías Y fingías Y decías Ser feliz conmigo Tú, amada mía Solo tú Solo tú Amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado Del amor que yo te di Maldita sea Amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías Y fingías Y decías Ser feliz conmigo Ay, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Se me ha ido mi mujer Y yo no la pude ver Se me ha ido mi mujer Y yo no la pude ver ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ven Dile que la quiero ver Me he buscado en toda parte Y no la pude encontrar Me he buscado en toda parte Y no la pude encontrar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ven Dile que la quiero ver ¿A dónde estará ¿A dónde estará La que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará La que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ven Dile que la quiero ver Que me llame embagando Borracho y loco No importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Oye, Gregory López Dimele, Jansen, Miguel Que sigue el sentimiento otra vez Kiko Rodríguez Hoy vivo solo Abandonado Ya no creo en el amor Hacía ilusiones Hacía ilusiones Como el amor Yo contesté Muy sorprendido Sospechábame Que aquel muchacho Que era mi amigo Tú me engañaste con él Si es que mi amor Si es que mi amor Nunca fue suficiente Porque engañaba A mi corazón Porque engañaba A mi corazón Porque engañaba A mi corazón Mujer cobarde Mujer cobarde Mujer cobarde A esa mujer A esa mujer Y cortó mi pena Estás escuchando Las mezclas De DJ Santana Lo máximo Esa misma es la mujer Que engañó a mi corazón Que dejó mi alma triste Con tristeza Y con dolor Que naciendo yo De ella Nunca me será feliz Porque lo que tú me hiciste Eso mismo te hará Matir Infiel Tu amor Se otra insionará Desde que aprendí A querer Para que pague Esta condena Infiel Cuando se otra insionará Tiene que aprender A querer Para que pague Esta condena Eso mismo Sufrirá Lo que yo Sufrí Por ti Así mismo Lo querrás Como yo Te quiero A ti Nunca más Te burlará De aquel Que muere Por ti Porque lo que tú Me hiciste Eso mismo Te hará Matir Infiel Bueno Se otra insionará Tiene que aprender A querer Para que pague Esta condena Infiel Tu amor Si otra insionará Desde que aprendí A querer Para que pague Esta condena Yo te tuve Entre mis manos Y te dejé partir Arrepentida Arrepentida De quererme Corazón Me amaste Tanto Y nunca Supe Valorar Tu amor Y hoy me confieso Arrepentido De mi error Nuestra casita No es la misma Desde que Te fuiste Nuestra cama Te extraña Tanto Como yo Sé que muy tarde Me di cuenta De lo que Te hice Y hoy he venido Para pedirte Tu perdón Con amor y sentimiento El Luis Miguel De la madre Música Por largo tiempo Y luego cambio de tema Por miedo Que me niegue Su amor Muchas veces Tratado De explicarle Mi sentimiento Y luego cambio De tema Por miedo Que me niegue Su amor Cuando estoy Frente a ella Me abro Y me tiemblan Las piernas Siento un frío Inmenso En el agua De mi cuerpo Calor Y quisiera Gritarle Que la amo Con toda mi fuerza Pero guardo Silencio Por miedo Que me niegue Su amor Pero guardo Silencio Por miedo Que me niegue Su amor Muchas veces He soñado Tenerla rendida En mis brazos Muchas veces Soñé Que me daba Su amor Hasta el fin Y de pronto Despierto Y descubro Que todo Es un sueño Y me siento Morir Y descubro Que todo Es un sueño Y me siento Morir Y quisiera Gritarle Que la amo Con toda mi fuerza Desahogar Este amor Que llevo En mi corazón Y decirle Cuanto la quiero Que me muero Por ella Pero guardo Silencio Por miedo Que me niegue Su amor Pero guardo Silencio Por miedo Que me niegue Su amor Ay que amor Tan bonito Ella tiene el corazón Más puro que el de un niñito Yo sé bien Que tú eres buena Aunque digan Que eres mala Pero no tengas temor Porque hasta de Cristo Hablar Si Dios Con ser tan puro Hablan de él Que no dirán de ti Que eres mujer Dios no bebe cerveza Pero tú sí Cuando no haya rango Bebe mami Deja que todo el mundo Hable de ti Y con quien tú me quieras Yo soy feliz Dame un abrazo Mami Véndame a mí Que si ahí estoy Ñoñito Es desde ti Ñoñato Ñoño y yo Somos los dos Ñoñito Ñoñato Ñoño y yo Somos los dos Ñoñitos Y porque yo soy Ñoñito No es que me van a amarrar No Me mataron una carta a mi mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me eras infiel Que desean esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte Entre mis brazos Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Si dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Si hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable Yo soy Luis Vargas Pero no sé por qué me hieren así Estás escuchando las mezclas De DJ Santana Quisiera olvidar Aquellos momentos, amor Los momentos que peleamos Y discutimos tú y yo Quisiera recordar Aquellos momentos, amor Los momentos que bailamos Y gozamos, corazón Dejaste en mi corazón Ondas, penas y dolor No pensaba que me dejara Tan solito, corazón Corazón Regresa, amor Yo siempre te tengo en mi mente Regresa, amor Yo siempre te llevo presente Porque en mi mente Siempre te llevo presente Regresa, amor Yo siempre te tengo en mi mente Regresa, amor Yo siempre te llevo presente Porque en mi mente Siempre te llevo presente Hoy que me pongo yo Hoy que me pongo yo a pensar Alexandra, nunca me dejes de amar Que no ves lo que ahora mismo estoy sintiendo Y aunque peleamos y discutimos corazón No es motivo para dejar de querernos Si acaso crees que mi amor no es de verdad Díselo tú, Dios mío Aves del cielo Yo te prometo Contigo me voy a casar Y muchos niños de este fruto criaremos Ay, Alexandra Ay, Alexandra Ay, Alexandra Ay, Dios Ay, Alexandra Ay, Alexandra Ay, amor Ay, Alexandra Ay, Alexandra Ay, Dios Ay, Alexandra Leni Enseñale lo romántico que tú eres Sentimiento puro, mami Y aventura Yo que fui su novio primero Ni siquiera me diste una oportunidad Para hacerte el amor Y quererte Cada día más Tú que eres amante de ella Yo quisiera pedirte una explicación Cómo es su condición Cómo es ella Haciendo el amor La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Sin yo tener una oportunidad, yo no quisiera morir mi amor Sin yo tener una oportunidad De que me den chin de amor, de que me den chin de amor Cuando muera ir al cielo en paz De que me den chin de amor, de que me den chin de amor Pa' cuando muera ir al cielo en paz Si yo me muero mañana, amor tú tienes la culpa Si yo me muero mañana, amor tú tienes la culpa Por no darme un chin de amor, por no darme un chin de amor Siento una luz que me alumbra Por no darme un chin de amor, por no darme un chin de amor Siento una luz que me alumbra ¿Qué pasa mi niña? Mira estoy aquí No quiero morirme sin probarte así No quiero morirme sin probarte así Señor te pido un favor No quiero morir ahora Señor te pido un favor No quiero morir ahora Yo solo quiero tener, yo solo quiero tener Mi amor tan solo unas horas Yo solo quiero tener, yo solo quiero tener Mi amor tan solo unas horas ¿Qué pasa mi niña? Mira estoy aquí No quiero morirme sin probarte así No quiero morirme sin probarte así Tú vas a tender tu ropa en el alambre mío Tú vas a llenar el closet que tengo vacío Mi madre será tu suegra, ya te lo advertí No quiero morirme sin probarte así Vas a concebir un niño igualito a mí No te agotes fernando el fluir Del amor que se quiere expresar No desfraudes a tu corazón Que en el mío se quiere olvidar No resistas que ya germinó La semilla que en tu alma planteó Está escrito que ya yo soy tuyo Y que tú ya eres mía, lo sé Cuando lloré, ay si yo lloré Cuando sufrí, ay si yo sufrí Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Sentí que algo se deslumbó en mí Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Sentí que algo se desprendió en mí Por la noche yo busqué en mi lecho Al que ama mi alma Y en silencio yo gritaba Ven Tome como un sello Aquí en tu corazón Como una marca Porque fuerte es Como la muerte El amor Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Sentí que algo se desprendió en mí Se desprendió mi corazón Cuando yo supe que se fue Sentí que algo se desprendió en mí Música Antes de martirizar Con este puñal que tiene No pierdas tiempo, mujer Sácame el alma ¿Para qué quiero la vida? Si no pude estar tranquilo Cuando llego del trabajo Me miras a la ropa Me volteas pa' aquí Me volteas pa' allá Comienzas a pelear Y a preguntar ¿Y a dónde tú estabas? ¿Por qué llegas tarde? La ropa estrujada Que pronto me viene Sin dudas de mí Agarré el puñal Sácame el alma Sácame el alma El puñal que tú tienes Sácame el alma Así se termina todo Sácame el alma No puedo hablar con mis amigas Y eso no debe ser ¿Acaso piensas? ¿Acaso piensas? Que todas las mujeres que amo Toditas son mías Todas no son mías Algunas es mi amigas Por eso te digo Sin dudas de mí Agarré el puñal Sácame el alma Sácame el alma Tu puñal de los filos Sácame el alma Así se termina todo Sácame el alma ¿Cómo pudiste engañarme? Un amor tan grande Que el que yo te di Mi vida no sea tan cobarde Cuando uno lo ama No sé por qué así Yo sé que la traición existe Pero yo confiaba No quise mentir ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Si no tengo nada Si ya te perdí Y ahora si tiene el fracaso Todita su flecha Apuntándome a mí Tú que jurabas amarme Me pagaste así O se cansa de mi suerte Me tocó perderte No sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volver contigo Ya me estoy llorando Pero el corazón Me grita No sea cobarde ¿Qué te está pasando? Ay no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla Si te dio el engaño? Ay no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla Si te dio el engaño? Me vives chequeando A cada momento Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Tu piel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Tu piel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Se te nota que Tú me estás amando Y con tu mirada Me estás embrujando Hablemos de amor Ven y dame un beso Se te nota que Tú estás por eso Se te nota Se te nota Se te nota Soy el hombre de tu vida Yo de venas Otros brazos quisieron alejarte de mi Y otros besos creyeron que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe tan lejos de ti Mis días transcurren tristes, quisiera morir Sin tu amor, Elizabeth Sin tu amor, laray, larara Sin tu amor, laray, larara Sin tu amor, lararara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth ¡Santa! De ti me separo, no quiero ya nada Tú tienes la culpa por ser tan extraña Tu amor es como una de esas cosas raras Que nublan la mente, que agitan el alma De ti me separo, porque ya no puedo Soportar la angustia, saber que te quiero No espero ya nada que venga de ti De ti me separo, que seas muy feliz No hay rabia, no hay odios, así es el amor No nos comprendemos, esa es la razón Me quiere, te quiero, pero entre los dos Inevitable la separación De ti me separo, porque ya no puedo Soportar la angustia, saber que te quiero No espero ya nada que venga de ti De ti me separo, que seas muy feliz Vengo de allá, vengo de allá y ahora se siente tranquila Yo la agarré y la besé Y le entregué todo mi amor, toda la vida Que vivan todas, que vivan todas las mujeres de este mundo Que con su amor y su calor Hacen sentir mi corazón un amor profundo Vengo de allá, vengo de allá y ahora me quiere su familia Me trataron bien, me entregan el amor Esa mujer la que hizo sufrir mi vida Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Me llegó tu macho, el que te domina Me llegó tu macho, el que te domina Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Me llegó tu macho, el que te domina Música Lo máximo producción Vete para que sufra y no te amen como lo hice yo Vete para que sufra y no te amen como lo hice yo Si te vas a mi no piense volver cerrará la puerta de mi corazón Si te vas a mi no piense volver cerrará la puerta de mi corazón Si te marchas vas a sufrir no te amará como lo hago yo Si te marchas vas a sufrir no te amará como lo hago yo Yo he perdido todo lo que he tenido por ti Yo he perdido hasta a mi esposa y a mis hijos Yo he perdido todo lo que he tenido por ti Yo he perdido hasta a mi esposa y a mis hijos Yo sé que tu me amas y no pienso dejarte Yo sé que tu me amas y no pienso dejarte Yo he luchado por este gran amor El amor que quieres marcharte Yo he luchado por este gran amor El amor que quieres marcharte Te dije que soy yo Me he pasado todo el tiempo buscándote a ti mi amor Y tú con tu larga espera dices que no puede ser Tú no tienes sentimiento, tú no tienes corazón Mira como yo te quiero y mira como tú me pagas Mami tú no sabes que por ti lo perdí todo Mami tú no sabes que por ti lo perdí todo Yo no te voy a dejar Aunque tengas que pelear Mami tú no sabes que por ti lo perdí todo Yo no te voy a dejar Aunque tengas que pelear Cuatro paredes a solas conmigo Como lloramos y como sufrimos Yo no te voy a dejar Aunque tengas que pelear Gracias por ver el video. Vas a reírte cuando te digan que estoy más pobre que ayer, que por tu culpa, mujer querida, yo no hago más que beber, pasó los días desesperado, porque no tengo tu amor, me he convertido en un payaso. Me está matando el dolor y he de saber que estás con él, con él, con él, con él, con él. Mi madre me cuida y me abraza, mi mujer me mima y me besa. Mi madre me cuida y me abraza, mi mujer me mima y me besa. Mi madre resta por mi vida, mi mujer de noche me aprieta. Mi madre resta por mi vida, mi mujer de noche me aprieta. Que Dios bendiga mis dos estrellas, porque yo vivo en nuestra tierra. Que Dios bendiga mis dos estrellas, porque yo vivo en nuestra tierra. Si él dice que va pa' allá, escríbele que no vaya, que no te moleste más, que entre ustedes ya no hay nada. Que ahora tu dueño soy yo, que soy el que te domina, dile que ahora tienes un macho, que quiere y manda en tu vida. Dile que no vuelva más, que ya no hay nada entre ustedes, que no sea tan molestoso, dile que hay más mujeres. Dile que besan, que abrazan, que dan caricia igual que tú, mi negra santa. Dile que busques tu amor, que no te moleste más, que no puedo compartir a mí lo que tú me traes. Dile que besan, que abrazan, que dan caricia igual que tú, mi negra santa. Dile que no vuelva más. Que tu carnaval pasó, que no te moleste más, que tu macho ahora soy yo. Que besan, que abrazan, que dan caricia igual que tú, mi negra santa. Que besan, que abrazan, que dan caricia igual que tú, mi negra santa. Que yo te quiero pa' mí, pa' mi mamá, te quiero pa' mí, así na' más. Que besan, que abrazan, que dan caricia igual que tú, mi negra santa. Que besan, que abrazan, que dan caricia igual que tú, mi negra santa. Que besan, que dan caricia igual que tú, mi negra santa. Andan diciendo por ahí que yo soy malo, andan diciendo por ahí que yo soy malo. Y yo no veo, es lo que yo hago, andan diciendo por ahí que yo molesto, andan diciendo por ahí que yo molesto. Pero yo a nadie te pido un peso, pero yo a nadie te pido un peso. Yo no pido, yo no pido, yo no pido, yo no pido, yo no pido. Te están diciendo mami que soy borracho, te están diciendo mami que soy borracho. Y si yo bebo es porque trabajo, y si yo bebo es porque trabajo. Yo no pido, 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 yo no pido. Dicen que tengo mujeres por donde quiera, dicen que tengo mujeres por donde quiera. Pero no pido a mantenerla, pero no pido a mantenerla Yo pido, yo pido, yo no pido, yo pido, yo no pido Anoche me amargué, con una herida en el pecho me acosté La noche entera despierto me pasé Yo no sé qué me pasó, anoche que la vi Yo le hablé y me miró, como el que no me conoce Y sufrí, ella clavó su vida en la de mí Y fue como apuñalada que sentí Sentí un dolor en el alma y el corazón me sangraba a mí Hoy yo sé que hombre no muere de pena ni de amor Que yo no me moría anoche de dolor Cuando mi mami abrazada la vi Y de verdad lo besaba frente a mí Yo quería tener dos alas Y volar para no ver a mi amada con mi rival Anoche me amargué, con una herida en el pecho me acosté La noche entera despierto me pasé Y como yo me dormía Si durmiendo los veía Besarse Creí que me desmayaba Al mirar Mi mami dame un beso A mi rival Y pensé Qué maldades que yo he hecho Que me paga con desprecio Lo que la hice feliz Oye Deja fui que voy vertigo Pa' que nadie me amarre Porque todos saben que se soltó Teodoro Porque te lo ofrem Buscosa Caimbida Tuve Anoche me amargué, con una herida en el pecho Me acosté, la noche entera despierto Me pasé, y como yo me dormía Si durmiendo los veía, besarse Creí que me desmayaba, al mirar Mi mami dándole un beso, a mi rival Y pensé, que más ganas que yo he hecho Que me paga con desprecio, lo que la hice feliz ¡Gracias! ¡Gracias!